Yo estoy con Gastón Álvarez Suárez y con Ezequiel Pio, ¿hay bronca? ¿Qué sensación les queda? Sí, la verdad que bronca porque se nos escapa. Creo que hicimos un partido muy bueno, donde encontramos los espacios, lo que venimos practicando, sabíamos que el partido va a ser, bueno, difícil. Por ahí, en el primer tiempo se nos dio más fácil de lo que parecía, pero bueno, no pudimos, no pudimos y tenemos un poquito de bronca. A River, si no lo terminás de matar, ¿te pasan estas cosas? Sí, seguro, seguro. Tienen jugadores de mucha jerarquía y cada vez que te equivocás te lo demuestran. Cuando tenés la oportunidad de aplastarlo, lo tenés que aplastar, no lo supimos aprovechar y después pagamos las consecuencias. ¿Les queda la tranquilidad de que más allá de algún momento malo hicieron un buen partido? Sí, sí, seguro. Yo creo que en el primer tiempo fuimos muy superiores y en el segundo tiempo, obviamente, ellos tenían que salir a buscar el resultado. Y como digo, tienen jugadores de mucha jerarquía y se nos hizo cuesta arriba, pero hicimos un gran partido. Gastón, se ven cosas trabajadas en Arsenal. ¿Tienen movimientos automatizados? Ustedes en la mitad de la cancha muchas veces reciben solos. ¿Hay mucho movimiento, sobre todo en salida? Sí, sí, bueno, son movimientos que practicamos a la semana. Tenemos muy buenos movimientos predeterminados. Que, como decís vos, por ahí tratamos de encontrar los espacios. Recibimos solo para perfilarnos para adelante y romper líneas. La última, ¿más lindo tu gol o el de Jiménez? No, fueron parecidos, fueron parecidos. Yo te voy a decir que es el mío, pero fueron parecidos. Gracias muchachos. No, no.